Amigos venimos al campamento, vi la penia tirada Y mire lo que hay Impresionante Me llevo los bullos para aca Mira lo que hizo A la mierda Es una bestia de hecho Mira lo que es eso Un boliche Firma la pesca Es un boliche esto Nada Raúl Nada, ese tampoco es bueno En el cop Hace calor pero Está espectacular para remar Aparte estos calles vuelan No es como el bote del taque Ya está pinchado Espectacular Bueno seguimos Un hermoso lugar Impresionante lugar de aca Seguimos Bueno amigos, cambiamos de lugar Remamos Una hora mas Pero como volviendo Volviendo a donde arrancamos Así que Ya cortamos un poquito el camino Habremos cortado un 15% el camino Así que nos queda todavía como 2 horas de viaje Arriba, arriba Pero ya cortamos un poquito Así que paramos acá en este lugar Hermoso lugar Hay muy pocos lugares Pero hay muy poca costa Muchos árboles Y no se puede bajar mucho Hacia la costa Y acá encontramos un lugar Que se puede tirar un par de cañas Así que es hermoso lugar Ahí está Hermoso lugar Bueno, vamos a ver qué pasa No creo que se me trabó No, 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 está, está No, está, 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 está ¿Se fue? No, la trae para ver si me lleve de vuelta Para pegarle el tirón Pero no me llevó ¿Está? Sí ¡Vamos! Tranqui, 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 tranqui Esto es una tarucha Ya tranquilo ¿Tarucha? Esto es una tarucha Vamos, vamos Sí, esto es una tarucha Por eso capaz no se enganchaba hoy Claro Tarucha se va a pegar ¿O una boga? Sí, le desganta solo tiene Tarucha Tarucha Arrancamos, arrancamos en este lugar Empezamos la pesca después de Una siestita Una siestita De tres, cuatro horas Y calor, hace mucho calor Empezamos, empezamos Está linda Así que de acá no va, por ahí se la levanta ¡Vamos! Está linda Está bastante Seguimos y bueno, esperá otro pique lindo Olvidate Olvidate ¿Dónde viste? ¿A quién se la dedica? ¿Eh? ¿A quién se la dedica? Ahí a todos, no Esta no sé, a ver Que yo quiero dedicar una A todos los seguidores Pero una pieza linda ¿Viste? Que vaya No sé No sé si voy a sacar Pero por la duda Asegurate con esta por la duda Ahí se la dedica A todos los que están ahí Siempre comentando Ahí en el chat en vivo Seguimos Seguimos Seguimos, seguimos Bueno amigos, acá seguimos con la pesca Está espectacular ahora Está bajando el sol Ahora se está poniendo lindo Estamos volviendo a tirar con todas las cañas Dormimos en una siesta cortita Y ahora arrancamos con la pesca Vamos a hacer uno Tereré Hermoso este lugar, mira Todo, todo Naturaleza, naturaleza No anda nadie Así que bueno, arrancamos Con esta nueva pesca Nuevo lugar Ayer estuvimos En un lugar que queda Más o menos un kilómetro más adelante Por río Y ahora volvimos un poquito más para acá Y nos quedamos acá en este lindo lugar ¿Picó? 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 ¿Está? ¿Taru, eh? ¿Está la fur? Sí, tiene pinta de que estar Sí, sí, está acá Ahí va a saltar ¡Linda Taru! 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 Creo que un poquito de la anterior La anterior La devolvimos Así que... ¡No! ¡Mira! Un poquito más grande Arrancaste, 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 eh! Arranqué Cambiamos lugares Arrancó, Santi ¿Eh? ¿Puedo detectar algo más? Esta está más linda Sí Un poquito más grande ¿Se levanta? Están con hombro, ché ¡Más grande, po! ¿Tú qué? Sí, más grande Sí, más grande Sí, más grande ¿Eh? Sí, más grande Sí, más grande Sí, más grande ¿Por qué anda así? Sí, más grande Ahí está, la mojarrita Con mojarra yo Que toma, eh! Que proyector que tengo detrás de la cámara Seguimos? Seguimos ¡No! 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 Hermoso lugar eh, miren lo que es esto Una locura Hermoso, hermoso paisaje Agüito para el mate Agüito para el mate Arrancamos Esta nueva tarde acá en Gualeguachú Vamos a hacer un tiro con Adinados Primo Vamos a hacer otro tiro con más cosas Vamos a hacer un mezcladito ahí Vamos a hacer una carpa eh Si, tiene que andar, tiene que andar bien Bon lidiati Tripe de sabal Para que no falle la tripe de sabal Ahora por rato vamos a tirar unas líneas Como tiramos ayer Vamos a sacar el río un poco más ancho que allá Corre bastante Pero igual vamos a tirar unas líneas No se si de esta costa o la otra vamos a tirar las líneas preparadas No se si, no se si de esta costa o la otra vamos a tirar las líneas de sabal Y vamos a tirar las líneas de sabal Y vamos a tirar las líneas de sabal Seguimos, tuvimos un pique con el alinado, para mí es un bagrecito, vamos a ver, un bagrecito, bueno para la carnada, porteño, era el que faltaba también, para la carnada espectacular, seguimos. Estamos gente, con otra captura con la bollita, una caña de Santi, una bolla, linda, linda Taru, hermosa bro, la bolla desapareció, desapareció en un segundo, justo estábamos por comer y... Disparó la bolla, ¿al agua? Al agua y seguimos, vamos, permiso, denle un mochito si quiere echarla, se puede comer, buena, salió buena, al chino, puerto abrazo para el chino, ahí se manda unas milanesas, tremenda se manda, muy buena, muy buena. Hola gente, vamos a comer tranquilo, sigue dando bull, vamos a comer, se escucha uno más atrás. No está un poquito más grandito porque Es lo más despacio, no está nada más tocando Bueno, ya se vino a la noche Ahí tiré con una anguila A ver si aparece algún paticito De nuevo, o algún cachorrito Vamos a ver una anguila viva Hermosa noche, hay un poco de viento Pero está espectacular Ahí estamos, hermoso lugar Bueno amigos, vamos a salir a tirar las líneas De nuevo Y también vamos a pescar un rato en kayak Con anguila viva Vamos a ir acá a una boca de un arroyo Se une en dos arroyos Un arroyo que entra un poquito y termina Y en el otro arroyo que es el río Guaguachú Vamos a pescar justo en la boca del río que termina Está buena porque es una boca linda Que termina un poquito más adelante Vamos a probar ahí Amigos, venimos de nuevo al campamento Vi la caña tirada Pensé que era una carpa, no Pero el tema es que ya tiene una boya Y la boya tiró la caña Miren Y miren lo que hay Impresionante, mirá Me llevo el agullo para acá Semejante bagre de nuevo Parecido al de ayer Semejante bagre Semejante bagre Muy parecido al de ayer Mirá lo que es eso Mirá 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 lo que hizo A la mierda ¿Viste? Gente, después de estar buscando la bestia por todos lados Volvimos al campamento y nos encontramos acá con algo grande ¿No? Que hermosura loco Nos sacamos en un chaleco ¿No es lo que es eso? Era la boya acá Es una bestia Es como el que sacaste ayer Semejante moncholo Semejante moncholo Vamos a esperar que lo levantes y se aprecie bien Porque nos mostramos bien lo que es No, más menos que eso Parecido al de ayer Un poquito más chico que el de ayer Pero parecido De hecho, ¿lo buscamos? Sí, estaban acá nomás ¿Lo buscamos por todos lados? Nos papamos Tirando piolas por toda la costa Buscando con el calle a zona de pesca ¿No? Nos anclamos varias veces por varios lugares Y ni un pique Y ya estábamos cansados Y volvimos y nos encontramos con esto Impresionante Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, gente Miren lo que hizo el moncholo Es espectacular De hecho ¿No es lo que hizo? Ahí está, ahí está Gente, miren El tamaño de este moncholo Muy parecido al de ayer Parecido al de ayer Es un tanquecito de guerra Ay, va a haber un moncholo grande acá Moncholo garrafo, licenciato, ¿no? Garrafón, eh Moncholo garrafón Y al final se dio la bestia nomás Lo buscamos Pero dijimos que iba a salir Alguna bestia Y salió nomás Que hermosura, loco Que hermosura Que hermosura, loco Wow Ah ¡Ah! ¡Ah! Primera captura de la mañana con la anguila, para el sapo. Allá donde un animal quedó y está haciendo eso, miren. Aún estaba más lejos, ahora está más cerca. Para mí era una torto. Por la cabecita esa está queriendo cazar algo acá. Ahí está la cabecita y de vez en cuando saca el cuerpo. Tercer día y último. Acá estamos. Ahí prendí el fuego. Vamos a hacer un café. Porque no hay mucha hierba para tomar mate. Así que voy a esperar que se levante Santi. Para después tomar mate con él. Porque hay poquita hierba. Apenas me levanté había un bagre enganchado, un bagre sapo. Y a la anguila me la hicieron pedazo. A la anguila entera. A la anguila que estaba viva. Quedó nomás unos pedacitos, así que no sé qué habrá sido. Algún doradillo o algo. Bueno, bueno. Arrancamos nomás. A este nuevo día. Después vamos a revisar las líneas. Una piedra en el camino. Enseñó que mi destino. Era de verdad. Una piedra en el camino. Una piedra en el camino. Una piedra en el camino. Un piso. y 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 nada sacaron toda la anguila no pasó nada con las líneas esta vez nada nada había nomás una que no tenían carnada pero dos o tres tenían todavía carnada no pasó nada así mala suerte vamos a volver a hacer tanto menos y 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 pues y Bueno, esperemos que les esté gustando este video Si es así, denle un me gusta Suscríbanse, con eso me ayudan un montón Y es totalmente gratis Así que bueno, suscríbanse, denle un me gusta Y seguimos con esta aventura Acá por Wally Wachoo Ya el último día, hermoso Urba Seguimos Que fritanga nos mandamos Ya está, ya está Ahora sí, a disfrutar, ¿no? Ahora sí, un poco de limón y a disfrutar esto Es espectacular Ni la espina le dejamos a esto ¿Cómo tuvo el cocinero hecho? Cocinero de 10 Para la cocina anda bien ¿Viste? Yo sirvo para guía Nada de espina Todo carne Es un privilegio esto Estar acá comiendo esto Para nosotros por lo menos es lo mejor que hay Lo más lindo que hay ¿Qué vio? Un chalequi Después de esta cremita para el sol Una tortuga, ¿verdad? Una tortuga Una tortuga Una tortuga Me voy a morder Me voy a morder Sí, maldito, sentí la cosa Es maldad ¿Te ayudas, Becho? ¿Qué? 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 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer eso? Chávez, vos quieres empujar No, no, no. No sabían que no sabían eso, sabían que no sabían eso. Si no quieres empujar. Yo te quisi empujar. ¿Estás loco? Me asustaste. Me están empujando. Dale venime acá. Dale suaveme. En serio, vete bien y dale. Dale suaveme, dale. Lo agarra bien. Agarrame bien Agarrame bien Agarrame Paso volando igual no? Linda aventura no? Linda aventura Es cómodo y pasamos espectacular A ver Bueno amigos ahora si Ya estamos volviendo Para las casas Miren lo que es eso Que era eso? Cerdume Ya nos estamos volviendo para las casas Tenemos una hora de viaje Más o menos Saltan pescado acá adelante Un cardumen de algo eh No se que sera Es el cardumen de sábado Esperemos que les haya gustado estos videos que hicimos acá Seguramente habrán salido dos partes Ah porque era arena esto Arena mira Arena no me callan Que peligro eso para las lanchas Que no conozcan Tener cuidado eh En el medio de río hay un banco de arena Que manera de remar eh? No se cuantos kilómetros habemos hecho Pero varios eh? Varios kilómetros Pero bueno estos son los últimos ya Una linda travesía acá con Santi La pasamos espectacular Espero que les haya gustado hoy a todos ustedes Y bueno nos veremos en el próximo video Chau! .\'a0 Un boliche Si Chiquitín ITE Duy malapesta Por el malapesta Es un boliche esto Nada Raul Nada álpe людей Es bueno Santi Santi copo copo, una boga terrible lindo esta como el río de la plata picadito? no no que facha nada Raúl quiere que diga nada Raúl más cerca espectacular lindo de hecho tuvo un pique justo juntando estamos juntando ya para irnos porque el sol aprieta y hace calor que? copo 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 un baile